¿Es Bitcoin una burbuja? En este vídeo te voy a intentar contestar a esta pregunta la cual hay mucha gente que se hace, sobre todo gente que no sabe bien lo que es Bitcoin Os voy a dar mi respuesta ya y os voy a dar el motivo por el cual digo esto Creo que los ciclos de Bitcoin sí son una burbuja Pero antes de funarme, antes de insultarme en los comentarios por favor, vete al vídeo, entendete a lo que me estoy refiriendo con esto porque no todas las burbujas son malas ni todas las burbujas son el fin de los ecosistemas Pero sí es cierto que vamos a empezar un poco rápidamente por el ver qué coño es una burbuja financiera una burbuja especulativa Vamos a ver la definición de burbuja, ¿no? Y la burbuja dice, básicamente, la definición es un fenómeno económico consistente en el incremento desproporcionado del precio de un corriente, de un activo o de un producto de forma que dicho precio se aleja sustancialmente del valor teórico del mismo Esta situación surge principalmente de la especulación ¿Vale? De ahí el nombre burbuja especulativa Se mantiene hasta que finaliza la euforia y se produce un cambio de expectativas en los inversores que pierden confianza en el mercado lo cual genera un periodo de pánico financiero en que los agentes corren a vender el valor adquirido ¿Vale? Básicamente también te dice de que logrando con su actitud una caída repentina y brusca de los precios del objeto de especulación Estamos hablando de que una burbuja especulativa sería cuando un activo sube muchísimo de valor más de lo que debería de subir hasta que llega un punto donde la gente se pone a vender y lo que llega es una caída repentina del precio ¿Vale? Entonces, aquí tenemos el gráfico de Bitcoin en gráfico mensual Obviamente en gráfico mensual y en logarítmico pues tenemos aquí una tendencia alcista clara ¿Vale? Pero vamos a comparar este gráfico con un poco alguna burbuja especulativa que hemos tenido en los mercados por ejemplo, el laburbuja.com Y es que laburbuja.com está aquí en el Nasdaq entre el año 95 y el año 2000 lo que ocurrió es que los activos digitales todas las empresas tecnológicas empezaron a subir como muchísimo ¿Vale? Muchísimo Estamos hablando de que en 5 años subió la bolsa americana un 1300% Es muchísimo ¿Vale? Y cuando estalló laburbuja.com lo que pasó con la bolsa americana es que tuvo un crash en cosa de 2 años de un 82% ¿Vale? Hablamos que las tecnológicas cayeron un 82, un 83% Es muchísimo ¿Vale? Estamos hablando de que en este punto de aquí explotó una burbuja ¿Vale? Se formó una burbuja y se puede ver claramente la subida era cada vez más parabólica había euforia en los mercados todo el mundo compraba esto era la nueva orden mundial hasta que explotó la burbuja y todo cayó un 85% Entonces, aquí se habla mucho de que esto era laburbuja.com Y efectivamente, esto era una burbuja Después de eso, pues ya el crecimiento ya fue más normal más asiduo, más tranquilo ¿Vale? Entonces, vamos a pasar rápidamente a Bitcoin ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Lo que tengo marcado en azul son los ciclos de Bitcoin Como ya habéis visto en el anterior vídeo básicamente los ciclos de Bitcoin provocan un shock de oferta en el mercado Un shock de oferta es básicamente como ya os lo he explicado algunas veces que básicamente se crean la mitad de Bitcoin cada cuatro años se crean la mitad de Bitcoin y eso hace que cada vez haya menos oferta de Bitcoin si hay la misma demanda, pues se crea un shock de oferta Pero la mayor parte de las subidas en los halvings de Bitcoin son parte del FOMO de mercado no del shock de oferta como tal Y lo que podemos ver muchas veces que a lo mejor en este gráfico no se ve bien es que básicamente después de un halving de Bitcoin Bitcoin la primera vez subió un 9600% ¿Vale? 9600%, obviamente era un activo en 2013 mucho más volátil ¿Vale? Entonces había también mucha más volatil hacia arriba Pero luego, ¿qué pasó? Que Bitcoin cayó un 86% ¿Vale? Comparando este movimiento de aquí este movimiento de aquí con el crash de la burbuja.com podemos ver lo mismo lo haces que todo mucho más rápido ¿Vale? Eso un 9000, un 10.000% de ganancia en cosa de tenemos aquí un año poco más de un año y luego lo que pasó es que durante el próximo año y medio tuvimos una caída de un 86 un 87% ¿Podríamos considerar que este ciclo básicamente después del halving se formó una burbuja especulativa en Bitcoin? Pues a ver tenemos las dos cosas tenemos FOMO en el mercado una subida más exagerada de lo que debería de haber y luego un crash del mercado porque la gente pierde la confianza por lo cual le pongo un tick esto era una burbuja una burbuja dentro de un ciclo de Bitcoin ¿Vale? Vamos al siguiente halving ¿Qué pasó después del siguiente halving? Pues que Bitcoin llegó a subir un 4000% en cosa lo mismo también creo que duró poco más de un año duró en este caso un poquito más ¿Vale? Un año y medio de subidas ¿Y luego qué pasó? Pues que durante los siguientes justamente durante el siguiente año Bitcoin cayó un 85% ¿Qué pasó? Shock de oferta en esta zona de aquí FOMO en el mercado FOMO en el mercado subidas caen más rápidas se explota la burbuja y el precio cae un 86% un 85% por lo cual tick bueno os lo borro tick esto también fue una burbuja especulativa ¿Vale? Al final para que esto no fuera una burbuja el camino era más sencillo es si no hubiera habido este FOMO terrible en el mercado este FOMO terrible en el mercado la subida hubiera sido más tranquila si en vez de una subida así hubiera sido una subida que poco a poco vamos subiendo no hubiéramos necesitado ese 80 y pico por ciento de corrección con un 20 un 30% hubiera valido pero Bitcoin no es lo que hace no es lo que hace con los ciclos Bitcoin lo que hace es subir más de lo que debería subir y luego corregir el precio hasta el punto donde debería de haber subido toda esa subida extra ¿Vale? toda esta subida extra es zona que no debería haber subido pero llegó a subir ¿Por qué? porque se formó una burbuja especulativa ¿Vale? vamos al siguiente ciclo de Bitcoin que es básicamente no el que estamos ahora sino el que estamos empezando ¿No? básicamente lo mismo ¿No? Bitcoin estaba en 8600 dólares llega el halving de Bitcoin y nos envía un 700% más arriba ves que cada vez sube menos también ¿No? se parece más a lo que es el tema de la bolsa cada vez es menos volátil cuanto más dinero hay un activo más difícil es moverlo ¿No? pero la cuestión es que subió un 700% también en cosa de un añito ¿Y luego qué pasó? Pues que estuvimos dos añitos corrigiendo ¿Cuánto llegamos a corrigir después de subir este 700%? Un 77% por lo cual lo mismo tenemos una subida exagerada una subida más alta de lo que debería haber sido para lo que es un halving y luego la corrección necesaria para que el mercado pues tome básicamente el precio real que debería haber tenido el activo por lo cual tenemos FOMO y miedo Entonces es lo mismo ¿Es este ciclo de Bitcoin una burbuja? Sí Entonces ¿Qué estamos viendo aquí? ¿Los tres ciclos anteriores de Bitcoin han sido burbujas? Pues corresponden muy bien con la definición de burbuja por lo cual o te puedo decir una cosa los ciclos de Bitcoin son burbujas especulativas son las burbujas especulativas malas no tienen por qué ser todas malas pero básicamente lo que no se puede negar es que un ciclo de Bitcoin es una burbuja Ahora la pregunta del millón es ¿Es Bitcoin una burbuja? Bitcoin como tal no creo que sea una burbuja básicamente tiene sus ciclos dentro de lo que es Bitcoin sus ciclos son burbujas especulativas pero es un precio el cual está subiendo básicamente de manera bastante estable en el tiempo y que no creo no creo sinceramente que sea una burbuja si Bitcoin fuera una burbuja hubiera explotado ya porque estamos hablando de que Bitcoin lleva desde el 2011 subiendo y subiendo y subiendo obviamente Bitcoin mientras siga usándose como método de FOMO por los por los por los halvings haya siga habiendo estos estos halvings estos shocks de oferta y la gente se siga comportando de la misma manera y especulando tantísimo con Bitcoin seguirá con esas correcciones de un 70 o un 80% formando burbujas dentro de los ciclos pero Bitcoin como tal no creo que sea una burbuja como tal si no ya os digo hubiera explotado las burbujas no suelen tardar tanto tiempo y menos en un activo como lo es Bitcoin que hace las cosas tan deprisa estamos hablando que la bolsa formó la burbuja.com durante 5 años Bitcoin nunca tarda más de un año un año y medio en formar una burbuja ¿vale? entonces ya Bitcoin hubiera caído en caso de que Bitcoin fuera todo lo que estamos viendo en general sea una burbuja pues podríamos ver que Bitcoin cayera a un 80% de donde estamos ahora básicamente si esto fuera una burbuja y explotara Bitcoin debería caer a la zona de 7.000 o 5.000 dólares cosa que pues dudo mucho que vaya a ocurrir pero eso ya os digo si fuera si el activo en general Bitcoin en general fuera una burbuja cosa que no creo que sea ¿vale? pero bueno creo que está bien hablar un poco del tema porque la gente niega de que Bitcoin sea una burbuja o de que Bitcoin no contenga burbujas para mí personalmente ya sabéis soy fan de Bitcoin tengo Bitcoin sigo dentro de Bitcoin desde el año 2016 pero no puedo negar que todo lo que conlleva el halving todo lo que conlleva los ciclos alcistas son burbujas si no Bitcoin luego no te caería un 70% o un 80% básicamente no lo haría ¿vale? entonces bueno quería hablar un poco de todo este tema dejadme en los comentarios que pensáis vosotros ¿creéis que viendo estos datos siendo objetivos ¿creéis que los halvings son burbujas? ¿creéis que los ciclos alcistas realmente son burbujas? o ¿creéis que el propio Bitcoin es una burbuja? por favor dejadme en los comentarios vuestra opinión que me interesa os leeré a todos y nada no olvidéis suscribiros al canal y recordad que yo analizo Bitcoin y las altcoins durante cada día cada día por la tarde tenéis un nuevo vídeo hasta pronto gente nos vemos adiós adiós gracias